Creo que la encontré No puedo explicar las emociones que ha causado su llegada Cuando me abraza y me dice que me ama Me siento el hombre más feliz en este mundo Juro entregarte lo más puro de mi vida Abrazarte cuando te sientas vacía Si tienes miedo yo seré tu superhéroe Juro que ninguna otra mujer se te compara Con tu sonrisa lograste robarme el alma Nunca dudes del cariño que te tengo Yo por ti daría todo Que sepa el mundo de lo mucho que te quiero No puedo explicar las emociones que ha causado su llegada Cuando me abraza y me dice que me ama Me siento el hombre más feliz en este mundo Juro entregarte lo más puro de mi vida Abrazarte cuando te sientas vacía Si tienes miedo yo seré tu superhéroe Juro que ninguna otra mujer se te compara Con tu sonrisa lograste robarme el alma Nunca dudes del cariño que te tengo Yo por ti daría todo Que sepa el mundo de lo mucho que te quiero